Hola amigos, mi nombre es Antonia Romero y hoy le hablaremos sobre el bullying. El bullying es acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada a un aglutino sus campañas. Hola, yo soy Vicente Cruz y aquí al lado mío está mi amigo Matías Fornori y voy a hacerle preguntas. ¿Qué es el bullying? El bullying es cuando sigan a un niño, los molestan y no los dejan tranquilos. ¿Están hecho bullying? No, nunca me han hecho bullying en mi curso y yo encuentro que nunca me han hecho bullying, me han tirado talla nueva. ¿Qué harías tú para evitar el bullying? Pondría campaña para decirle no al bullying, dejar, decirle a que no molesten porque los otros compañeros se pueden sentir mal. Agustina, ¿has sufrido bullying? Sí, sí he sufrido bullying. ¿Qué harías para detener el bullying? Dialogar con las personas que lo sufren y con las personas que lo hacen. ¿Qué es el bullying? El bullying es cuando una persona molesta a otra persona. ¿Tú qué harías para evitar el bullying? Ayudar a la persona a la que está molestando. ¿Has sufrido bullying alguna vez? Sí, he sufrido bullying en tercero y en sexto año, básicamente. Catiuca, ¿qué es para ti el bullying? Es una acción que tienen nuestros compañeros para molestar a los otros niños que tienen necesidades diferentes. ¿Has sufrido bullying? Sí, en varios cursos me han molestado por mi nombre y por varias cosas más. ¿Qué harías para evitar el bullying? Hablaría con la directora para que pudiera hablar con los niñitos que hacen bullying para que eviten el bullying que molestan a los demás niños. ¿Qué harías para evitar el bullying? Esto fue nuestro trabajo sobre el bullying. Esperemos que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Soy Matías Fonodi. Hasta la próxima semana.